¡Hola! ¿Por qué tenemos aquí otra vez que una partida de que más de Jack and Duster? Y bueno, nos tocaba, porque ya nos iba tocando, chicos, la ciénaga de Rueg. ¡Madre mía, increíble zona! Yo la recuerdo con mucha amargura, pero con mucha amargura. Pero bueno, como tampoco se puede tener en consideración al carita chiquito, pues yo ya qué sé, tío. Yo ya noché. Bueno, yo creo que en la parte anterior ya os expliqué de que en esta zona había un power-up y luego también... Espérate, vamos a hacer las cosas bien. Más que nada, porque tengo que romper un montón de cajas delante. Y la verdad que no sé si tengo suficiente energía o no. Sinceramente, prefiero hacer las cosas bien, porque si luego tienes que estar andando subiendo y bajando... Como que no mola, tío, no mola. Yo, mira, de esas pocas cosas que a mí, en lo general, en los videojuegos me repatea muchísimo. Pero muchísimo, no se hace una idea. Las moscas, creo que es el mapa con las moscas más fáciles del universo. Eso también te lo digo. Pero bueno, eso sí también... ¡Coño, qué rápido se baja la balsa! ¡Qué barbaridad! ¡Lol! Es verdad lo de las balsas, tío. Joder, hay que tener un montón de cuidado. Y, tío, tengo la sensación... No sé si es que me la da a mí o es que no eran conscientes hasta qué punto dieron ciertas herramientas de movimiento en este juego. Porque me da la sensación como que el juego quiere que vayas por ciertos puntos o hagas ciertas cosas. Pero luego, es como que te dan como demasiadas facilidades para que hagas medio atajos, tío. O sea, es que como que este trozo está pensado para que tú lo hagas yendo por el muelle, ¿sabes? Para que vaya por ahí. Saltes. ¿No me dan? ¡Ah! ¿La última la tenía que dar? ¿En serio? ¿Ah? Joder. Vale, yo recordaba que hacían un barrido. Pero como no me daban, digo, pues nada, chicos. Si no me dais... Si no me dais alegría y amor, pues entonces lo ignoro y ya está ya domésticamente. No me acuerdo si había alguna batería después de romper todos los nidos. Yo, pues, acaso, lo hago. Porque tengo esos... Esos recuerdos vagos. Madre mía, increíble. Pero vamos... ¡Hostia! Hablando de recuerdos vagos. ¡No su madre! ¡Uy, madre mía, por favor! Pues no he hecho tampoco mucho. Yo recuerdo con mucho terror esos sapos, ¿eh? Esos tremendos sapos feos de mierda. Yo no recuerdo... Te lo digo en serio. Yo lo recuerdo con mucho temor, ¿eh? Porque era como en plan de que era un frame y ya está. Ya la había habiliado. Ya te estaba dando lo tuyo y lo de tu prima, ¿sabes? Pues saco nidos de las narices, tío. Y a ver, porque esto se puede apuntar así y es mucho más fácil. Además hay que quitar... Cuatro eran, ¿no? Cuatro cables. ¿Sólo quedan tres amarres más? Sí. Eran cuatro cables. Era súper fácil. Bueno, uno de ellos estaba un poco escondido, pero tampoco... Si es que en este juego yo no recuerdo que estuviera... ¡Hostia, que no! ¡Ay, ay, ay, ay! Y me acabo de acordar. Vale, me acabo... Me acabo de acordar de ciertas baterías. Que, por cierto, era la siguiente zona. La siguiente zona ya es el volcán, ¿no? Si la siguiente zona es el volcán... Que yo creo que sí, porque el boss yo lo recuerdo con lava. Entonces, haciendo dos más dos, pues te salen los cálculos, ¿vale? Hay una caja súper difícil, tío. Yo me acuerdo que me costó un montón encontrarla. Me costó un montonaco encontrarla, tío. Hostia, es verdad. Pero claro, de esto de que terminas mirando por todo el dichoso mapa con lo del triángulo, pues terminas encontrándola, ¿no? Pero... Hostia, pero me acuerdo. Pero es eso que me... ¿En serio? ¿Tampoco cadencia de juego tienes? Pedazo de puto... Bueno, no pasa nada. Es verdad, si no necesito... Es que... Claro, está pensando así. Digo, pero si no, necesito yo el poder amarillo para hacer... Bueno, eco amarillo. Pero ya sabéis que siempre yo voy a decir poder azul, poder amarillo, poder rojo y poco más. No me pidáis cosas. No me pidáis más cosas. Que aquí no va. No da más. La capacidad no da más. No, no, no. No creo que necesite... Bueno, en cualquier caso, si necesito, pues ya me doy la vuelta. Dios, lo de las balsas. Es que es... Es horrible, tío. A la mínima se me... ¿Dani? ¿No está calculado esto para que salte exactamente sin tener que pensar mucho en los saltitos y todas esas mierdas? Me ha yo sorprendido, cuanto menos. Uy, pues... Ahí yo no tenía todas conmigo. ¡Uy! Esto me viene como poa al cu. No tenía todas conmigo de que llegara, ¿eh? ¡Pero por qué saltas tanto! ¡Ay, mi madre! ¡Uy, Jesús, bendito! No entiendo. Si se supone que si lo haces así... No entiendo. No entiendo, la verdad. Estoy confundidito. Confundidito. A tomar por sacar otro amarre. Esta misión es súper fácil, ¿eh? O sea, hiper fácil. La de una misión esta. Probablemente la más... La más difícil que recuerdo de... ¡Coño, que estabas ahí! ¡Ay, mi madre! Yo creía que estabas más atrás. ¡Uy, qué cosa más loca, tú! Eh... Yo la misión más complicada que recuerdo de la ciénaga... Es la de... Los pasteles. Sí. La del garanjero. Con los pasteles. Es que no me olvidéis mucho más porque no recuerdo tampoco mucho. Yo lo recuerdo muy difícil por el rollo de que te iban saliendo muchas ratas. Tenías que ir disparándolas y era como... Bueno, venga, hasta luego. No sé, la recuerdo... Trambólica, vamos a decir, ¿vale? Un poquito trambólica. Hostia, por menos me ha quemado por venir. Bueno, hacemos dos por uno. Aunque, bueno, en realidad... Bueno, que puede ser que luego más adelante haya un poquito... Bueno, un poquito. Haya alguna caja que tenga que romper con eco amarillo. Anda, pero si he dicho eco amarillo de forma consciente, oye. Eso sí que... Eso sí que me sorprende. Hostia. No quiero tocar eso. ¡Venga, tío! Pero si he disparado. He disparado. Antes de coger el... El poder azul... Yo de verdad te lo juro, tío. Te lo juro. Esto es una mierda porque básicamente ahora me va a tocar ir para atrás o para adelante y un poco más. Lo que yo no entiendo son... Hostia, vaya mierda. Mierda y salto me he cascado yo ahí, ¿no? Lo que no entiendo son estos dos caminos porque por el otro lado no hay absolutamente nada. Es como... ¿Qué decides? ¿El camino que es súper difícil o el camino que... Bueno, pues es un camino. Vamos a dejarlo en que es un camino. Es que no entiendo la funcionalidad porque no hay nada por ahí, ¿no? Que me está dejando un poco... Es que no recuerdo que haya nada, pero claro... A ver si me entiendes. ¡Ah! Vale, pues menos mal que lo he roto. Yo creía que era una fuente de eco amarillo. Claro, esto será para ir a uno de los amarres. Vale, 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 vale. Joder, además este es el de... Sí, el de la emboscada, tío. Que era hiper fácil porque... Una de las cosas que tiene buenas el eco amarillo... Oye, me estoy acostumbrando al final, ¿eh? Una de las buenas cosas que tiene el eco en general... Que cuando se termina el eco... Respamea automáticamente. Entonces este, nada más se termina... Bueno, para el sanarco que me ponga cerca del respan... Pues ya puedo coger otra vez el power up... Y empezar a disparar como un descosío. Que por cierto, tengo ganas de utilizar al pocho. ¿Dónde está el pocho? Sí que he estado cerca del granjero, pero no... No sé si queda mucho o poco. Bueno, ya sabéis que las zonas por lo general son cortitas. O sea, no más de 10 minutos por zona, ¿eh? Es lo que... A ver... Te diría 10, 20... No, 20 minutos sabiendo lo que tienes que hacer... O medio lo que tienes que hacer... Porque eso es lo que me está pasando a mí, ¿vale? 20 minutos. Si no sabes lo que hacer en la zona... O es la primera vez que la tocas y todo este rollo... Sí, mamá, vale, que toque... Que toque esto de aquí. Es probable... Es bastante probable... Muy que requete, muy probable... Ah, es una nueva zona. Yo creo que simplemente era salto y ya está. Que en vez de 20 minutos sean 30... 25 minutos... O algo así. También depende muchísimo de la zona, ¿eh? Pero muchísimo. No os hacéis una idea. Pues ya solo me queda uno, ¿no? Joder. Qué fácil y qué rápido, ¿no? Además es que... Recordáis que fuimos de propio a activar la misión, ¿no? Menos mal que lo hice. Porque si no, no tendríamos esta misión. Aún así, tampoco estoy del todo seguro ahora... Porque... Sí que sé que cuando te metes en las zonas... También se te activan misiones. Entonces, no sé si en cierto punto... Si no hubieras hablado con él... No había un sapo... Un sapo feo aquí, tío. ¡Hostia! ¿De dónde sales tú? Tú antes no estabas aquí, ¿eh? O sea... Pero vamos, clarinete. Tú antes no estabas aquí, ¿eh? Ni siquiera ni remotamente cerca. ¡Hostia, el pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que mola un montón el pollo, tío! ¡Flut, flut! Vaya nombre, tío. Lo peor es que... Mira que tiene un nombre súper sencillo... Y algo que se te pega en la cabeza. Pues... ¡Flut, flut, flut, flut! No sé por qué me da la sensación... De que no se me va a pegar mucho. Veo... Tremendos cabezazos que pega... Y planea. Poco más. Es un Yoshi en potencia. Es el... Es... Es la versión de Yoshi de... De Naughty Dog, ¿vale? No pidáis mucho más. No pidáis mucho más, hombre. ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se descontrola esto, chaval? Es que vas como demasiado ciclado. Joder, me recuerda a mí... ¡Ay, Dios mío! Cuando grababa en el pueblo con los Red Bulls. Normal. ¡Uy! Tengo miedo, ¿eh? ¡La madre! Vale, hay que... Hay que tener eso en cuenta, ¿eh? Que el cabezazo tiene sus... Sus cosas. Avanza bastante y como no tengas cuidado, te vas a tomar por puro. Vale, esto simplemente era saltando por aquí, ¿no? Bueno. Simplemente saltando por aquí. ¡Ojo! Que el Flu 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 de las narices tiene una marcha que no es normal. Vale. Si no es ahí, un poquito más atrás. O sea, un poquito más adelante. Más que nada porque no quiero salir disparado. Porque me parece que Flu Flu y el eco oscuro... Bueno, no, esto simplemente... Sí, es como barro, ¿no? Sí. Parece más como barro que otra cosa. Bueno, yo creo que Flu Flu no se iba bien con el barro. Buen trabajo. No os alegráis de haber salvado al pequeño Flu Flu. A lo mejor os resulta útil de nuevo. Uy, sí. Ahora volved al traspal y lo traeré a casa. Sí. Varias veces. Además, se llegaba a usar como dos o tres veces en el juego. O hecho, recuerdo, claro. A ver, que tampoco nada del otro mundo, pero... Pero es que siempre me ha parecido curiosa esa misión. Porque si no lo rescatas del primer sitio... Es probable que no se te activen estas misiones. O se te salva solo. Lo veo muy improbable que se te salve solo, sinceramente. Muy, pero requete muy improbable. Pero no imposible. Oye, eco azul, deja de vacilarme en la cara, tronco. O sea, ¿qué nadices? Que si ni siquiera me has sumergido. Te lo digo en serio, ¿eh? Qué bar... Se me ha ido completamente la bola. Yo lo de los puntos de respam los miraría, ¿eh? Te lo digo de verdad. ¿Qué cojo...? O sea, he respameado desde el principio, tronco. ¿No me podías poner el checkpoint más o menos aquí? O al lado del fluflu, tío. Al menos son cuatro pasos menos. Es que encima de morir de una forma súper absurda... Me he tenido que recorrer medio mapa, tío. ¡Hostia, el granjero! ¡El señor granjero! ¡Bien visto, la verdad! ¡Hostia! Da igual, tengo problemas más serios. Parece que unas alimañas lurker están merodeando por ahí, ogorrando lo que puedan... Las ratas, básicamente. ...cantos garras. Y asustando a mi hip-hop party. Hip-hop party. No se sabe cuánto. He estado poniendo fuera su aperitivo favorito, pero esas ratas de pantano no dejan de robarlo. Si pudieses mantener lejos a esas molestas criaturas lo suficiente, sé que Farty olería el papel y volvería. ¿Me ayudaréis? Encantadísimo. Sobre todo por una batería. ¡Bien! Esas ratas volverán en cualquier momento. Desparad a todas que no se comen ni un solo aperitivo. Sí, eso es lo que recordaba. Que no podía... O sea... ¡Ah! ¡No se puede mover! ¡No se puede mover! Bueno, casi que mejor, porque la verdad es que apuntar desde este ángulo, hacia arriba y hacia abajo, no me lo quiero ni maldita mente imaginar. Tío, santo bendito, eso sería lo peor de lo peor. Pero vamos, hip-hop party. Se llama el bicho. Es que no me acuerdo ni de la forma del bicho, pero... Hip-hop party, tío. ¿Qué cojones? Ay, qué cojones, tío. A ver, esto no será todo el rato así, ¿verdad? Porque cojones... No, 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 esto tiene... No, no, no. En esta en particular yo me acuerdo que era un poco trambólica. Es como la segunda fase de la moto. Yo la segunda fase de la moto, yo la recuerdo muy trambólica, tío. O sea, más chunga de lo que puede uno imaginarse. El de la lava... El de la lava en comparación a la siguiente de esta de la motos es... Es absurda. Y eso sí que me acuerdo. Porque además era como una carrera, tío. Era una carrera. Había que llegar primero antes que ellos. Cosa que tampoco es muy difícil. Porque me acuerdo que era una carrera, pero que podías hacer la carrera y luego podías hacer los coleccionables. Sin ningún problema, ¿sabes? Entonces yo creo que haré eso directamente. ¿Para qué me va a complicar la existencia, tío? Además luego teniendo los plis plas. ¡Ay! Es mi mejor herramienta últimamente. Oye, están saliendo más, pero tampoco es que sea mucho más difícil, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Cuando veamos la segunda fase de la moto ya verás. También va a ser lo mismo. Y lo peor de todo es que no aprendo, tío. Como si no lo viera. Tío, esto no es muy... Uy, espérate que por hablar ya verás. Esto es muy difícil. Lo que voy diciendo es muy difícil y no es, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Hala! Batería que te crío. ¡Ah, es verdad! ¡El hipopótamo! ¡Es el hipopótamo, tío! ¡Es verdad! ¡Que es como un perro raro! ¡Lol! ¡Ya ni me acordaba, chaval! Bueno, a ver, tenéis que entenderlo. Si esto yo... Aparte de que lo jugué como... Como un puberto. No me acuerdo de la edad exacta en la que jugué yo esto, ¿vale? Pero vamos, que era muy pequeño, tío. Era muy pequeño yo cuando jugaba a esto, tío. Insuficiente que me acorde de algunas cosas. Que es increíble. Eso sí, luego pregúntame nombres. ¡Pregúntame nombres! Es una cosa tremenda. Pero vamos, eso no es de ahora. Eso es de siempre, así que... O sea, incluso a día de hoy me preguntas el nombre de la segunda protagonista. Y te juro, por Dios, que... ¿Nayara era? ¿Nelara? ¿Nelara? ¿Layara? ¿Algo así? ¡Me suena a nombre! Otra cosa es que lo puto sea. Eso es otra cosa. Ah, es la última busca. Aún sí, os lo he dicho. Eran súper fáciles. En otros mapas, quieras o no, son bastante complicadetes. Pero... Aquí no. Aquí la verdad es que estaba bastante en el camino. Bueno, suficiente trambólico ya es el camino como para complicarte aún más la existencia, la verdad. Pero vamos. Aún así... Lo sigo diciendo, ¿eh? Es la peor zona de la aldea de la roca, ¿eh? Definitivamente. O de la villa de la roca era, ¿no? Definitivamente, tío. O sea... O sea, la cuenta tiene hasta su gracia, tío. Tiene hasta su maldita gracia. Y ahora, aún después de haberlo jugado... Teniendo en cuenta lo fácil que es, tío... Muchísimo más. Es hasta divertida, tío. Más que nada porque solamente te tienes que complicar un poquito la existencia con los... Con los... Es que me sale en Lotus, tío. Con los lurkers en... Que estos que van volando con los pañales. Y poco más, la verdad. ¡Ah, es verdad! Que ahí cogimos una batería directamente, pero no quitamos la... Hostia. Claro, yo convencidísimo de que era eso. Tío, estaría orgulloso. Eso era el brazo gigante de un robot precursor. Nunca había visto uno en tan buen estado. Sí, pues luego más adelante... Y me imagino para qué lo querrían los lurkers. Lo único seguro es que para nada bueno. Básicamente. Si sigues haciéndolo así. Sigue siendo un aprendiste. ¡No jodas! Me ha dejado eso. Estoy intentándolo. Es enternecedor. Bueno, tampoco pasa nada porque había una fuente ahí. Veamos lo del... Madre mía, lo de la mano... La mano de las pajas. Pues espérate que luego más adelante nos encontramos directamente el robot. Sí te digo. Si según vamos avanzando van a... Vamos a un minús. Vamos a un minús. Implicando un par de cositas. Y mejor a que no veas tú la historia, tío. Dale ahí, Duster. Dale ahí. Qué bien baila el cabrón. 66, chaval. Bueno, a ver. Si es que en cierta forma es lo que tiene. O sea, ir cogiendo todas y cada una de las baterías de cada uno de los mundos y tal. Por eso digo que maldita mente tiene. ¡Ah, ya está! ¡Madre de Dios! O sea, me lo he pasado tan bien aquí en este puñetero mapa que ni me ha... O sea, ni me he enterado de que he terminado el mapa, tío. O sea, ¿qué cojo? Vale, en principio tenemos todas y también los percursores. Que es lo que nos acaba de salir. Hace dos doritos atrás. ¡Oh, perfecto, amigos! ¡Hala! ¡Finish! Ahora lo que nos queda ya básicamente es el bus y terminar con la zona. Y la siguiente, pues, es el volcán. Es que estoy convencidísimo, tío. Porque es que me parece que no hay más zonas, ¿ya? Pues sí hay más zonas. ¿Hay una zona más aparte del volcán? ¡Uy! Las lagunas mentales que están empezando a proliferar ya. Ah, que solo hay que... ¡Bien! Ya tenéis las baterías de la máquina. Tiene que haber bastante energía como para levantar el peñasco. ¡Allá vamos! Ahora tened cuidado al enfrentaros a ese monstruo lurker de arriba. Espera. Me quedaré aquí para proteger a Quiera. ¡Ah, Quiera! ¿Ves? Igualito a lo que estaba diciendo yo. ¡Ja, ja, ja! Muy valiente por tu parte. Igualito, igualito que los nombres que estaba diciendo yo, ¿eh? Madre mía, si es que... ¿Qué es eso de que digo que los nombres se me dan mal? Si es que a veces me infravaloro a mí mismo, tío. Que, por cierto, el boss este sí que ya... Crecía un poco la cosa. Era fácil. Pero digamos que cuando empezaba a lanzar las rocas y no tuvieras tu cuidado, la lava te guansoteaba. Así que yo lo recuerdo un poco trambólico por eso mismo. No por nada más. Por nada, corto aquí. Y nos vemos en la siguiente, chicos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!